Las alas son un batir De balas en vuelo y alas en duelo Las balas son un batir De alas en vuelo y balas en duelo No hay vuelo sin duelo Ni alas sin balas La pluma es al plomo Lo que la 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 bala Vivir es tal vez volar Entre alas en vuelo y balas en vuelo Morir es tal vez volar Entre alas en duelo y balas en vuelo No hay vuelo sin duelo Ni alas sin balas La pluma es al plomo Lo que la 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 bala Vivir es tal vez volar Vivir es tal vez volar Batir de balas en duelo, batirse en vuelo de alas Batir de balas en vuelo, batirse en alas de duelo Vivir, batir, combatir, morir Entre alas y balas, alas y balas Alas y balas Alas y balas Alas y balas